Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después ¿Qué tengo miedo? Mañana es tu luz en la última fue la mami ¿Qué luce fue esta mañana? Es tu luz en la Santa María Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después? ¿Qué tengo miedo? Mañana es tu luz en la última fue la mami ¿Qué luce fue esta mañana? Es tu luz en la Santa María Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¿Qué tengo miedo a perderte, perderte después? Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho